¡Largaron la décima carrera! Trata de hacer la lantera el 1, Karina Flor, dos cuerpos de ventaja, la sigue el 7, Nostalgia Gitana. A medio cuerpo apura por fuera el 2, logarítmica. A tres cuartos cuerpo el 2, a medio cuerpo corre el número 4, ilimitada. A tres cuartos de cuerpo el 3, Silvette. A un cuerpo y medio el 11, Linda Kip. A dos cuerpos y medio por dentro el 6, de los últimos 600 metros. El 12, logarítmica. Sacó dos cuerpos de ventaja, la sigue el número 1, Karina Flor. A tres cuartos cuerpo por fuera el 7, Nostalgia Gitana. A tres cuerpos y medio viene corriendo por dentro el 2, a la de la décima ya están en la recta. La final, el 12, logarítmica. Cuatro cuerpos y cuarto, la sigue el número 1, Karina Flor. Por dentro viene corriendo el 7, Nostalgia Gitana en los últimos 150 metros. El 12, logarítmica. Varios cuerpos de ventaja en los últimos 20 metros. El 12, logarítmica, gana la décima. Y cruzaron el disco. El 12, logarítmica. El 12, logarítmica. Gracias. Gracias.